Hola, muy buena noche queridos amigos. Me da un gusto saludarlos, este viernes ya se antoja descansar, pero antes hay que estar informados, hay que tener una buena charla antes de descansar, ¿por qué? Porque en Puebla se necesita gente joven, con responsabilidad, que ame su estado, su ciudad, dispuestos a trabajar por ella, ¿no? Y también, ¿por qué? Pues porque nosotros como comunicadores tenemos la responsabilidad de hacerles llegar información importante, de acercarles a estas personas y a estos funcionarios que tienen la posibilidad de ayudarnos. Hola, muy bienvenidos. De las grúas, esas grúas de antorcha campesina que nos dan un dolor de cabeza, ¿por qué? Porque los automovilistas primero nos atracan literalmente. Lastiman nuestro auto, pero también cierran las calles ellos de manera, con esa anarquía que los caracteriza, y con esa prepotencia que tenemos que sufrir todas sus arbitrariedades. Y también él impulsó una ley muy interesante para impedir o para que se cobre lo justo en los estacionamientos públicos que se encuentran en los principales centros comerciales, que por ley deberían ser ese servicio gratuito. Aquí les compartimos al regidor Iván. Te damos la bienvenida, amigo. Muchas gracias. Muchas gracias. Esta es tu casa. Gracias por aceptar. Los viernes es difícil que la gente quiera trabajar, pero ahí se ve el interés, disposición y responsabilidad que tienes con la gente, que te depositó también el voto que te ha generado confianza y que tú también te lo has ganado con trabajo. Bienvenido. Cuántas veces necesites estar aquí, serás bien recibido, amigo. Pues muchas gracias, estimado Fabián. Te agradezco mucho esta oportunidad, este espacio. Te felicito. Lo hice atrás de cámaras antes de entrar al aire y ahora lo hago de frente a tu auditorio. Pues la verdad, muchas felicidades por este espacio, por este esfuerzo, por este set, por este concepto y por todo este esfuerzo que has venido realizando durante muchos años y sobre todo que se ve consolidado con esta etapa del proyecto. Pues aquí a la orden para hablar de muchos temas, de temas sin duda del municipio, que es a lo que nos dedicamos. Temas también que tienen que ver con la actividad política. Y si me permites presentarme con tu auditorio, efectivamente, actualmente tengo la responsabilidad de ser servidor público municipal. Soy regidor en el Cabildo de Puebla. Para la gente que no está tan adentrada en cuestiones de la administración pública, bueno, pues un regidor es un integrante del Cabildo y el Cabildo es el máximo órgano de liberación y toma de decisiones de la ciudad. Bueno, pues efectivamente, como bien lo mencionabas, presido la Comisión de Servicios Públicos. Y servicios públicos en una ciudad, pues es prácticamente todo. Son los servicios más inmediatos, los que más inciden, los que más reclaman y necesitan los ciudadanos, que a lo largo del programa iremos comentando, pero servicios públicos tienen que ver con alumbrado, tienen que ver con agua potable, que tú sabes todo el tema del agua potable que se ha dado en Puebla, los poblanos lo conocen bien. Y bueno, servicios complementarios o auxiliares, como el tema de las grúas, como el tema del estacionamiento, en fin, eso es a lo que nos dedicamos, ha sido una labor muy importante y vamos a seguir trabajando muy fuerte, Fabián. Pues yo he seguido de cerca tu trabajo desde hace varios años y creo que eres uno de los pocos. Bueno, más bien, si eres de la nueva generación del PRI, de los honrados, de los Duarte, de los Borges, que después hablaremos cuál es tu sentir sobre ese tipo de delincuentes. Oye, amigo, ¿cuál es el sentir de la sociedad respecto a los servicios públicos que hay en Puebla? ¿Qué te pide la gente y tú qué percibes que hace falta? Pues mira, cuando recién empecé la encomienda de ser regidor en esta administración, pues estaba muy en boga, estaba muy reciente el tema de la concesión o la privatización del servicio de agua potable. Entonces, fue la primera actividad a la que nos dedicamos, es el tema que más le sorprendió y le dolió a los poblanos, porque, bueno, pues indudablemente el servicio no solamente no mejoró como se los habían prometido, no solamente no se amplió la red hidráulica, la red de servicio, de conectividad, sino al contrario, tú recordarás en esos años, en 2014, cuando inició la concesión, pues había muchos abusos en los cobros, ¿no? Los cobros se dispararon, se hablaba que no solamente al doble, sino al 30, al 40, al 50%, ¿no? Se incrementaban. Y bueno, pues fue el primer tema que abordamos en ese año de 2014. Incluso llevamos al Cabildo la posibilidad de dejar sin efecto el acuerdo de Cabildo de la administración pasada que permitió la concesión del agua potable. ¿Y por qué lo llevamos al Cabildo? Porque en el Cabildo surgió. Es un servicio público municipal, así lo marca la Constitución. Entonces, el segundo paso, que de hecho es el que todos los poblanos nos acordamos, los medios de comunicación, fue el Congreso. Pero eso no se hubiera dado si el Cabildo de aquel momento no lo hubiera aprobado. Entonces, si surgió en el Cabildo, pues el Cabildo pudiera retractarse de esa decisión e iniciar el proceso de rescisión. Evidentemente no fue un proceso fácil y aún en ese esquema de concesión pudimos obtener algunos beneficios concretos para la gente. Es decir, a mí me hubiera gustado revertir la concesión, pero sabemos muy bien que, bueno, jurídicamente era muy difícil, nos encontramos varias trabas y no nos quedamos cruzados de brazos. Aún con ese esquema logramos, te puedo comentar, por ejemplo, beneficios para gente de la tercera edad, que parecen ya una obviedad o parecerían una obviedad, pero que en Puebla no estaban garantizados. Descuentos para gente discapacitada, descuentos para gente de la tercera edad. Firmamos todavía, cuando estaba el hoy gobernador, cuando estaba el presidente municipal Antonio Gali, pues firmamos un convenio con el SOAPAP, el ayuntamiento y el INAPAM para hacer realidad estos beneficios. Del 50%. Del 50%, y el 50% garantizado y posiblemente más para gente de la tercera edad y también con personas discapacitadas. De hecho, dentro de mi cartera de proyectos pendientes, que no quiero irme, terminar la responsabilidad de ser regidor y aterrizar estos temas en materia del agua, pues también está el hecho de, para ciertos grupos vulnerables, también vamos a conseguir apoyos, como cuáles, madres solteras, personas con alguna enfermedad crónica. Es decir, imagínate el caso de aquellas personas que siguen trabajando, aún teniendo una enfermedad crónica, hablemos, no sé, de cáncer, algún tipo de enfermedad, quizá hasta un punto terminal, y que hoy en día no son acreedores a beneficios o descuentos. Entonces, esa parte que generó consenso en el cabildo, en las diferentes comisiones, falta aterrizarla y en eso te digo que seguimos trabajando. Pero bueno, servicios públicos no solamente es agua, sino también hay un servicio público que yo siempre pongo de ejemplo y que casi nadie le presta atención, y ahí pasan los años, las administraciones, pero que es fundamental el tema del rastro, por ejemplo, que casi nadie le presta atención. Y nada más... Pero es importantísimo. Importantísimo, Fabián. Pues es nada más y nada menos el rastro donde se hace el sacrificio y se hace el proceso de los alimentos que llegan a nuestra casa, a los hogares de la gente. Entonces, ciertamente es un rastro TIF, y eso de todos nos vanagloriamos que tenemos un rastro TIF, pero bueno, atrás de todo eso también hay toda una historia. Tú sabes la historia del Atoyac, el Comité del Vive Atoyac que se acaba de formar. Tenemos que garantizar que el rastro, al estar en la zona, en las inmediaciones del río Atoyac, por parte del cauce del río Atoyac, pues garantizar que todo el proceso que se dé, pues esté apegado a la norma y que no sea un foco de contaminación. Sí, me parece interesante. Son múltiples los servicios y qué importante es que vengas a darle a la gente de manera específica todo lo que hay, ¿no? La verdad es que los poblanos queremos más servicios, pero también hay que pagar más impuestos. Hay que ser cumplidores. Hay que ser cumplidos, claro. Y ahí precisamente aprovechamos para hacer el comercial, porque Puebla, realmente debo decirlo, no de esta administración, sino debido al buen trabajo de varias administraciones pasadas, Puebla es de los municipios que mayor eficiencia tienen recaudación de predial. El predial es de los ingresos propios de los que vive un municipio. Tú sabes que también recibe partidas federales, partidas estatales, pero del recurso propio que tiene un ayuntamiento en cualquier parte del país, el más fuerte es el predial. Y en muchos municipios su recaudación es mínima. Tienen el 30% de su cartera, el 40%. Puebla se ha mantenido siempre entre el 60, 65%, en buenos momentos 70%, a veces baja a 60 y algo. Entonces, tenemos una buena cartera, pero tenemos que ir por la cartera vencida. Y lo que tú decías, hay que generar corresponsabilidad. Los ciudadanos reclaman buenos y mejores servicios, pero también hay que exigirles en reciprocidad que estén al cuenta, al corriente con sus contribuciones. ¿Y cuál es el principal servicio que demanda la gente? El agua potable. No sé, el agua potable me parece un servicio excesivo en el cobro, a veces pésimo, debemos tenerlo más seguido, pero lamentablemente el agua se escasea también cada vez más. Pero sí, se me hace caro el servicio y de verdad, además, arbitrario. ¿Por qué? Porque llegan a tu casa, rompen la banqueta, rompen la calle o en algún otro lugar y lo dejan botado hasta que quieren taparlo. O hasta que ustedes llegan, los miembros del ayuntamiento, a taparlo. Eso creo que no merecemos los poblanos. Sí, no, incluso hay criterios de la corte que han señalado que es inconstitucional el hecho de cortar el suministro y cortar el drenaje. Vaya, eso es, vaya, no solamente inconstitucional, sino yo diría hasta inhumano, ¿no? No puedes dejar a unas personas en condiciones de insalubridad de esa manera. Claro, también no estamos diciendo que el servicio tenga que ser gratis y la gente lo entiende. Vaya, la gente entiende que por conectarte, por tener el abastecimiento, la gente entiende que para que el agua llegue a tu casa, que le puedas abrir, que tengas suministro, pues es un proceso complejo que involucra recursos humanos, materiales, es todo un proceso. Eso lo sabe la gente, no se niega a pagar. Pero lo que les sorprende y les molesta, y con toda la razón, es que de momento te venían cobrando 200 pesos y que el recibo te llegue a 1.500 pesos. Eso es inaceptable. Y que encima de eso, te atrasas, vas, te atrasas, no pagas, te cortan. Vas, ¿cuál fue el problema? La burocracia, la confusión. Porque actualmente, anteriormente, cuando era Suapap, lo administraba, claro, con muchísimas deficiencias, y no las vamos a ocultar. Tenía muchas deficiencias. Tú sabes, el Suapap estaba quebrado financieramente. Tenía muchas deficiencias. Era la caja chica de los gobiernos. En muchos de los casos así fue. Pero, bueno, pues ahora al llegar esta nueva empresa, hay un vacío, una confusión. La gente llega, tiene incrementos en el servicio, en el cobro, entonces se acerca a Plaza América, ¿no?, donde estaban las oficinas, o ahí siguen estando. No, pues es que ya no es con nosotros, ya es con la empresa. Bueno, ¿y dónde está la empresa? No, pues que vaya a San Manuel, ahí están las oficinas de la empresa. Van a San Manuel, que ahí está despachando a la empresa. No, pues es que tiene que ir a aclarar a Plaza. Pues es que de ahí vengo, señorita. Entonces, precisamente... Así me han hecho. Sí, claro. Y a muchos ciudadanos, eso nos da pie precisamente para comentar que uno de los aspectos que nosotros propusimos en ese 2014 y que por momentos se complicó, se atoró y existe voluntad, pero no se ha materializado. El hecho de que podamos contar en un mismo espacio físico, en una misma oficina, que estén representadas todas las partes. Su APAP, aguas integrales, ayuntamiento, y por qué no decirlo, Contraloría también, para que el ciudadano, si no encuentra respuesta de SUAPAP o de aguas de Puebla, pues directo a la Contraloría en un mismo lugar. Entonces, eso es lo que estamos peleando, es lo que estamos pugnando para que se agilice el servicio, se transparente y le den garantías a los poblanos. Te voy a decir, si no mal recuerdo, cómo se llamaba el SUAPAP, o cómo debió verse, yo recuerdo, Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla. Claro, claro, pero siempre estuvo bajo el manto o bajo la batuta del gobernador en turno. Claro. Por lo que te digo, de muy buena fuente, pues, pobre, lo saqueaban de ahí, era millonario el saqueo que realizaban los gobernadores. No quiero hacer mención de quién, pero, bueno, todos sabemos quiénes lo saqueaban. Y si quieren deciros, digo, Melquial Morales, Bartlett, el Chaparrín, o sea, Mario Marín, etcétera, etcétera. Y también, ¿qué pasaba? Pues, agarraban y no hacen obras con proyección a futuro. Eso creo que no puede ser posible. Creo que, para eso están ustedes, para vigilar los intereses de la sociedad que está molesta de este tipo de abusos, ¿no crees? Pero tienes razón, en ese recuento histórico que acabas de hacer, también hubo una confusión que tú lo acabas de dejar muy claro. Claro, lo que se concesionó, lo que se privatizó fue el servicio, pero no el swap app. Mucha gente dice, es que ya se privatizó el swap app. No, no es cierto. En teoría, y digo en teoría porque así tendría que ser. Y, por cierto, le mando un saludo a mi amigo Gustavo Gaitán, el director del swap app, que debo reconocer, ha hecho un espléndido papel, una espléndida labor, estirando, aflojando, peleándose en el buen sentido de la palabra con el concesionario, que es la empresa Agua de Puebla, porque el swap app no se privatizó, el swap app es el organismo regulador, el órgano rector, que ante un servicio que está concesionado con un particular, tiene que haber un ente público que lo regule, que lo llame a cuentas, que defienda a los carranos, que lo gestione. Y yo creo que al momento que se dio la concesión entre este marasmo que sufrimos todos, incluido gobiernos, ciudadanos, todos, bueno, pues el swap app no fue la excepción. El swap app venía de dos décadas, 25 años, de estar funcionando de una manera, pues también entró en una curva de aprendizaje, pero creo que ahora, y debido a las gestiones que a mí me ha tocado encabezar, siempre la gente del swap app, nuestros amigos, pues nos atienen de buena manera. Queridos amigos, les puedo comentar que tanto recurso había en el swap app, es decir, de verdad que es una fuente de ingresos tremenda, que uno de los periodistas, hace más de siete años aproximadamente, un periodista poblano me llegó a confesar, hermano, le voy a pedir a Zavala que me nombre director del swap app, porque ahí hay mucho dinero. No les puedo decir el nombre por respeto y porque además no me voy a prestar a cierto tipo de comentarios absurdos que después se desencadenarían. Pero imagínense la ambición de este personaje, ¿por qué? Porque sabía perfectamente cuánto recurso hay. Vamos a un corte comercial, por favor, y regresaremos a platicar aquí con nuestro amigo Iván Galindo, él es regidor y presidente de la Comisión de Servicios Públicos en el Ayuntamiento de Puebla. Adelante, amigo. La impresionante rueda de observación fue inaugurada el 22 de julio del 2013 en la zona denominada Angelópolis como parte de los festejos del 151 aniversario de la Batalla de Puebla. La altura de esta noria de observación es de aproximadamente 80 metros. Cuenta con 54 góndolas con capacidad de 8 pasajeros cada una. También cuenta con 4 góndolas de lujo, las cuales poseen piso de vidrio y asientos de piel. La rueda es una experiencia inolvidable, única. Los invito a que vengan a visitar a Puebla. Ya que recibió la acreditación de Récord Guinness como la rueda de observación portátil más grande del mundo con una altura de 80 metros y 750 toneladas. Y si crees que debía la rueda luz espectacular, espera verla de noche. Los visitantes construyen sus historias y recuerdos aquí, pues esta atracción busca detonar un proyecto integral de turismo. Precioso, yo estoy encantada de este lugar aparte. Ayer llegué y estoy encantada. Y este es uno de los lugares que no quería dejar de venir a visitarlo. Muy colonial en el centro, pero además muy moderna por otras partes donde estuve, principalmente en La Guad, que está muy lindo ahí igual. Y ahorita he llegado acá para mirar un poco. Está linda, es muy grande y sí, me parece un buen paseo para hacer. ¿Sabes qué hacer si viene una ambulancia? Si escuchas la sirena, cédele el paso, mantén la calma y deja libre el carril central. Y aunque tengas el semáforo en verde, dale prioridad. Podría ser una emergencia de vida o muerte y tú podrías ser parte de la solución. Hazlo sin pensarlo dos veces. Con mejores hábitos, todos ganamos. En la Guad contamos con más carreras, nuevos espacios y logramos la mayor matrícula en toda su historia. Fortalecemos la comunicación con nuestros estudiantes y les facilitamos sus traslados. Hoy estamos a la vanguardia en investigación, en espacios culturales y en instalaciones deportivas. La universidad es parte esencial de las transformaciones que vive el país y nos hemos consolidado como una de las universidades públicas más importantes a nivel nacional. señores, ¿cómo les va? Ya regresamos aquí en esta interesante plática que tenemos con nuestro amigo Iván Galindo, regidor de la... presidente, perdón. Es regidor, presidente de la Comisión de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Puebla. No quiero dejar pasar más tiempo, llámenle, escríbanle a nuestras redes sociales hoy Contraparte, Contraparte.mx, chequen también el portal Contraparte.mx, opinen, ahorita está la transmisión en el portal y en las redes sociales, por favor, métanle, por favor, ganas, porque él tiene soluciones para todas las necesidades de nuestros más de 88 mil seguidores en estas poderosas redes sociales. Estimado Iván, no quiero dejar más tiempo que pase para que nos expliques por qué tanta mano blanda con las grúas que pertenecen a la organización Antorcha Campesina. ¿Por qué? Por la cuestión del quintalismo político electoral que se da o qué le sabe Antorcha a los gobiernos priistas y panistas que no les ponen un hasta aquí. ¿Qué pasa con eso? Bueno, el tema de las grúas es un tema muy complejo que estamos abordando. Te cuento la película desde hace un año y medio. Nosotros hicimos un planteamiento ante el cabildo derivado de lo que viven los poblanos todos los días, ¿no? De un servicio deficiente que presenta muchas anemolías, excesos, ¿no? Yo creo que todos quienes están viendo no me dejarán mentir, ya sea nosotros mismos o tenemos un conocido, familiar o amigo, pues que en algún momento ha llegado a requerir el servicio y te cuentan historias que les cobraron de más, que les desvalijaron el coche, que les sacaron la gasolina, eso es una realidad. Solo por ponerte un dato, un ejemplo, la ley de ingresos en el municipio de Puebla establece los parámetros de cobro. Dice que para servicio de arrastre de una motocicleta son 500 pesos y para un auto particular son 1,100 pesos. Pero yo te pregunto y la gente que nos está viendo, tenemos nosotros reportados casos que en un alcoholímetro, en un operativo, imagínate a las 2 de la mañana, si te infraccionan, si ya no te puedes llevar tu vehículo, llega a la grúa, les llegan a cobrar hasta 3,000 pesos, 3,500 pesos. Cuando la ley de ingresos establece que tienen que ser 1,100 pesos por unidad, es únicamente por el arrastre. Después viene la segunda parte de la película que es irlo a sacar al corralón. Vas al corralón y también te hacen cuentas chinas y te cobran más de lo que establece. 25 pesos establece la ley de ingresos por pernocta, por noche, por automóvil. 25 pesos la noche. Pero evidentemente tenemos cuentas que han cobrado hasta 3,000, 5,000 pesos por una semana y lo tengo documentado. Tú sabes, Fabián, que no me doy a la tarea de hacer críticas si no está debidamente soportado. Todo lo tenemos documentado. Y lo peor de todo, por si esto fuera poco, la gente, las empresas que se dedican a este servicio no entregan un recibo, no dan una factura, no dan un ticket, vaya, ni un ticket, vaya. Esto evidentemente le resta garantías al usuario. Porque no tienen la posibilidad de quién irse a quejar ni a la Profeco, vaya, mucho menos al ayuntamiento. Entonces, analizando este tema, evidentemente nos dimos cuenta que no podía seguir de esta forma e hicimos unas propuestas claras ante el cabino. Pero recibiste muchas quejas antes. Muchísimas, claro, y por todos los medios, por redes sociales, por correo electrónico, gente que va a la oficina. Ahorita, en 30 segundos te voy a contar una historia. Un señor, un permisionario que se dedica a representar servicio mercantil por toda la república tuvo la mala fortuna y qué pena que lo oiga de esta forma. la mala suerte de entrar al municipio de Puebla, pues lo retienen los elementos de seguridad pública por un supuesto reporte de robo. Al final, todo se aclaró, fue un usted disculpe, pero por una semana que estuvo su unidad en el corralón, en uno de los corralones no regulados, porque son predios no regulares, que no sabemos ni de quién son, puede ser de cualquiera, de cualquier persona, de cualquier organización, que les puedan hacer cualquier tipo de cosa. Por una semana que estuvo su vehículo ahí cargado, Fabián, cargado de mercancía, llantas se dedica a comercializar este señor, le corban 25 mil pesos. Cuando debió haber pagado 175. 175, más la infracción de tres días, era una cuenta porque la hicimos con ley de ingresos en mano, con calculadora en mano, era una cuenta no mayor a 3 mil pesos y le corban 25 mil pesos. Viene la segunda parte de la historia que es de verdad, vaya, es de poderse llorar o de enojarse mucho. Dice, bueno, oiga, ¿qué hago? Necesito liberar mi vehículo, los voy a demandar, dice, y ni siquiera ustedes al ayuntamiento, voy a demandar a la empresa, a la organización, o quién. Entonces, terminó, y perdón que lo diga de esta manera, dice, mira, si los demando, va a ser un proceso de litigio muy fuerte, termino pagando los 25 mil pesos. Yo no sabía qué recomendarle al señor, soy servidor público, estoy para ganar la legalidad, yo le dije, oiga, no lo paguen, estamos en un proceso, una disputa muy fuerte con estas personas, aguanten, dice, yo lo aguanto, pero qué tiempo. Necesita su carro para moverse. Necesita su carro, para moverse. Pagó los 20 mil pesos. ¿Cuántas historias hay de estas que conocemos día con día? Bueno, ante esta situación, no podíamos seguir de esta manera, y hoy te resumo las tres propuestas que hicimos ante el Cabildo. Primero, si el problema es que el ayuntamiento no tiene grúas, porque ciertamente tenemos un parque vehicular de cinco grúas, evidentemente no da, no tienes la capacidad para el servicio que requiere una ciudad como Puebla. ¿Cuántas se requieren? Hicimos el cálculo, requeremos en un nivel óptimo, necesitaríamos un parque vehicular de 50 unidades. Mediano, puedes hacer frente teniendo unas 30 unidades. ¿Y cuánto costará una grúa? También cotizamos, oscilan entre los 500 y los 800 mil pesos una grúa promedio de esas características. A los empresarios que tanto les gusta donar cosas, ojalá, ojalá, de verdad que hagan conciencia y le metan a ustedes, señores. Yo, con mucho gusto, los apoyaría, de diversas formas, prefiero dar esas aportaciones que permitir los abusos, el robo pues, de este tipo de organizaciones que además son violentas. Esa fue la primera propuesta que hicimos, dijimos, bueno, si el problema es que no tenemos grúas, que el ayuntamiento haga un esfuerzo, que haga una compra consolidada o un arrendamiento financiero, pero que tengamos nuestras propias grúas, que dejemos de depender de particulares y que nosotros prestemos el servicio. La respuesta fue no porque no había recursos. Ok, nunca ante una negativa nos quedamos cruzados de brazos, hicimos una propuesta alterna, dijimos, bueno, entonces hagamos una licitación pública nacional donde participen las mejores empresas del país, no de aquí de Puebla, del país, la que ofrezca las mejores unidades, las mejores condiciones, el mejor servicio en el mercado. Y precio, el mejor precio, por supuesto. Hay empresas muy serias, empresas de Monterrey, empresas de Saltillo que se dedican a eso precisamente y que brindan el servicio en varias partes del país y con condiciones de eficiencia y de garantía. Esa propuesta nos ha desechado, es la buena noticia que hoy te vengo a compartir. Está sobre la mesa, el Cabildo está, en las manos del Cabildo está la posibilidad de decidir si vamos por esa vía, hacer una licitación pública nacional y que sea un servicio eficiente. O la tercera. Y confío en que el presidente Banca de verdad que luche por acabar con esta situación de que genere ingobernabilidad también. Claro, él se ha manifestado en este sentido, él está convencido de abrir el tema al mercado porque al abrirlo genera competencia y la competencia genera eficiencia. Es una de las propuestas fuertes que está sobre la mesa y la tercera es si vamos a quedar con estas tres empresas que actualmente brindan el servicio. Y este es un mensaje que quiero mandar porque en algún momento ellos se pusieron muy renuentes, no son nuestros enemigos. Aquí el tema es muy claro, es un tema de mercado y de servicio. Si ellos ofrecen un servicio digno, justo para los poblanos, si mejoran sus estándares de calidad, ¿a qué me refiero? Que mejoren sus grúas. No podemos tener unidades como las que actualmente están carcachonas, que dañan los vehículos en esas condiciones y prestando el servicio. Si mejoran sus servicios, si dan un servicio justo, si entregan garantías, si tienen seguro, si tienen un trato amable, si acreditan a sus choferes con carnets, no tenemos problema, pueden seguir participando. Pero si siguen con este mal servicio, si siguen cerrando las calles con las grúas, indudablemente el ayuntamiento debe ponerlo hasta aquí. Precisamente, Fabián, esa es una de las condiciones que nosotros estamos planteando. Yo creo, y corrígeme si me equivoco y la gente que nos está viendo, creo que un elemento que no puede estar a negociación y que tiene que estar en el contrato que se firme, en caso de que se firme con ellos, es una condición para poder perder tu permiso o concesión eventualmente que tengas es si las grúas las utilizas para otro fin que no es la prestación del servicio. Dicho de otra manera, si cierras calles para manifestaciones políticas con las grúas, te reciben el contrato. Porque entramos, se ha dado el caso, Fabián, entramos en una paradoja de veras que cae en el absurdo. Se han dado casos que con estas manifestaciones, que con estas grúas, perdón, hacen sus manifestaciones y asfixian el periférico. Y, oh, paradoja, el ayuntamiento no tiene grúas para retirar esas grúas. Entonces, ¿qué? ¿Les tenemos que pedir de favor que retiren sus grúas? Sí, parece que son dueños de todo Puebla. Cuando quieren, cierran las calles. Cualquiera, la que se les antoje. Claro. Por capricho. Porque chantajean a los gobiernos estatal, municipal, etcétera. Quieren obras. Esa organización es insaciable. Yo, de verdad, que no soy, no son santos de mi negociación ni yo también de ellos, pero no me gusta la forma de hacer política de ellos. Creo que es excesivamente violenta, pero además chantajista. les dan una obra los gobiernos, escuelas, pavimentaciones, drenajes, aguas potables, terracerías, etcétera, pero ellos piden al año siguiente diez más. Y curiosamente esa organización es dueña de gasolinerías, de las grúas, de diversas empresas y tienen un poder económico muy fuerte. ¿Para qué? Para plantarse cuando a ellos se les antoje en las calles, cerrar, hacer manifestaciones de días, semanas y tener hecho un caos, hecho un caos la ciudad. Creo que eso las autoridades, ustedes no lo deben permitir. Los poblados estamos hasta acá de eso. Claro, Fabián. Y mira, ha habido presiones ciertamente porque al estar metiéndonos en temas que evidentemente hay muchos intereses, no se generan afectaciones y molestias. Nos han hecho manifestaciones en plena sesión de Cabildo. No nos quita el sueño, tampoco vamos a claudicar. Ya estamos en esto, Fabián, es un servicio que la gente está reclamando, le queremos y le vamos a entregar buenas cuentas a los poblanos y el mensaje que le mandamos como siempre lo hemos hecho a esta y a todos los amigos que se dedican a prestar un servicio. Dan un servicio eficiente, adelante. Dan un servicio eficiente, no pueden participar y siempre la puerta estará abierta para platicar, para razonar y para dialogar, no para aceptar presiones ni chantajes. Amigo, en los próximos meses espero que regreses, platiquemos más sobre este tema, los avances, concretamente ya lo que se va a actuar. Así es, así es. Vamos a pasar a otro tema interesante también que tenemos con el uso también y el abuso en el cobro de estacionamientos. Ejemplo de ello, centro comercial Angelopolis, pues, es un abuso, de verdad, es una burla para los poblanos en cualquier centro comercial. Que nos lleguen, nos atracan con los precios todavía entre usted con 25 hasta 50, 100 pesos. Claro. Pues mira, Fabián, de ese tema, hace un año precisamente fue cuando lo estábamos analizando, nosotros sostenemos la teoría y la idea de que es un servicio que tiene que prestar de manera gratuita el particular, la empresa, el comercio, que se dedica a eso por dos razones. Primero, porque cuando sacan su licencia de funcionamiento están obligados, y repito la palabra, obligados, a tener cajones de estacionamiento, dicho de otra manera. Si no tiene cajones de estacionamiento, no se le da el permiso. Es un requisito que pide el ayuntamiento. Te doy tu licencia de construcción y de funcionamiento, pero necesitas garantizar a la gente que te va a visitar que tenga donde estacionarse. Entonces, nosotros partimos del hecho de pensar que si es una obligación el dotar de estacionamientos a tus clientes, ¿por qué les tienes que cobrar? Ellos van y generan una ganancia mediante la adquisición de bienes, productos o servicios. Y es más, mucha gente me dice, ¿pero qué pasa con los que van y no consumen? Bueno, en esos son los supuestos en los que sí se puede dar el caso de que les cobres. Y para eso puedes hacer tarifas diferenciadas. Si tú demuestras un consumo mínimo, que estés exento del pago del estacionamiento. Aquella persona que va, que también es legítimo, aquella persona que va, se pasea y va a pasear a un centro comercial, bueno, pues, cóbrale 5 o 10 pesos si es que no generó una compra. Pues ni eso quisieron. Para eso, hicimos un análisis jurídico. Debo reconocer la apertura del presidente municipal Luis Bank, porque generó estos foros de debate. Fue, debo decirte, una reunión, sí, ríspida, entre los señores empresarios, un grupo de regidores, nosotros que presentábamos... ¿No estuvo Manuel Bartlett? ¿No? ¿O mandó a sus... Ya sabrás por qué, ¿verdad? Había ahí un grupo de empresarios fuertes, 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 y que hoy, te puedo decir que nos vemos a la cara, nos saludamos con respeto, en aquel momento tuvimos un punto de debate, no nos entendimos, desde luego, porque yo les decía, señores, a ver, vamos a aclarar varios mitos también. Ellos sacan la bandera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y concretamente sacan el tema de la Ciudad de México. Dijeron, se van a topar con pared, la Suprema Corte nos va a dar la razón. Ya lo intentaron en la Ciudad de México y se dieron de topes. El ejemplo de la Ciudad de México, que fue en el año de 2011, 2012, estuvo mal hecho. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal hizo un botrio, hizo la Ley de Establecimientos Mercantiles de la Ciudad de México, pero ¿cuál fue el error de la Asamblea Legislativa? Que metió en el mismo costal de análisis a los centros comerciales con los comercios que están a pie de calle. Por ponerte un ejemplo, no es lo mismo una papelería que no tiene cajones de estacionamiento y que no tiene la manera de ofrecer el servicio de estacionamiento a sus clientes. Entonces, la Asamblea Legislativa que fue lo que hizo fue tu papelería o tu mercería o lo que te dediques, pero a pie de calle, le tienes que ofrecer servicio gratuito a tus clientes. Oye, pero ¿cómo? Uno de esos comerciantes fue los que se amparó ni siquiera estas grandes tiendas. Ellos ya habían dado el sí al DF. Entonces, uno de estos señores empresarios dijo, oye, yo no tengo cajones, ¿de dónde me dices que los tenga que sacar? Y más aún, que sean gratis. Ellos fueron los que se ampararon. Bueno, pero también les demostramos la otra cara de la moneda. Ciudad Juárez, Chihuahua. Aplicaron esta ley, lo hicieron bien. Ahí sí aplicaron el ABC, que dicho sea de paso, Fabián, hasta me fui hace un año precisamente a Ciudad Juárez a explicar, a empaparme, a conocer. Les dije a los regidores, oigan, ¿cómo lo hicieron? Lo queremos replicar en Puebla. Entonces, a eso fui a estudiar y aprender de ese buen modelo. Nos dijeron el ABC y ahí, oh sorpresa, también llevaron el tema a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los empresarios de allá y yo te puedo decir que todos los amparos han fallado a favor del Ayuntamiento de Ciudad Juárez. Ninguno le ha dado la razón. Ah, bueno, sí uno, te voy a decir cuál, el del aeropuerto de Ciudad Juárez, pero porque ahí es un tema de competencia, telecomunicaciones y demás. De ahí en fuera, todos los amparos los ha ganado el Ayuntamiento. Yo confío en gente de nuevas generaciones que hagan algo así como lo están trabajando aquí personajes como el regidor y van galindo para que se acaben y frenen esos abusos porque de verdad no duele ir a pagar sino duele y molesta la imposición y el abuso que hacen estos disque empresarios. Le mando un saludo a don Manuel Bartlett que por cierto es pionero en todo eso de Angelópolis. No sé por qué me vino a la cabeza cuando nombro el Centro Comercial de Angelópolis. Vamos a un, a un, nuevamente vamos a un corte comercial porque nuestros patrocinadores nos pueden multar si no los atendemos. El teleférico de Puebla fue inaugurado el 4 de enero del 2016 por el ex gobernador Rafael Moreno Valle. esta obra te ofrece una vista insuperable de la ciudad así como del mural urbano más grande del mundo. El teleférico cuenta con dos estaciones una de 58 metros ubicada en el centro expositor y otra de 48 metros localizada en el parque paseo teleférico frente al museo Zaragoza. En total tiene una longitud de recorrido de 688 metros y dos cabinas para pasajeros. Asimismo el edificio teleférico cuenta con instalaciones de primer nivel equipadas para hacer la espera algo más cómodo. De ploi. De ploi. De ploi. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 en su momento En su momento tuve una diferencia fue pública porque eso es precisamente como yo creo que que Hirten de las cosas vaya en el PRI en el PRI nuevo que tu dices en el PRI que muchos hemos señalado y aspiramos tiene que haber diferencias claras contundentes abiertas como decía Colosio lo decías de 1994 Tenemos que empezar a discutir en voz alta no no abajito no a escondidas no lavar la la ropa sucia en casa tenemos que cambiar de esquemas tenemos cambiar de mentalidad. El tema conmigo es que a veces a mis compañeros no les gustan las críticas y las críticas las sienten como unas ofensas, ¿no? Lo decíamos hace un momento cuando hablábamos de temas municipales. Nosotros en el Cabildo y un servidor tiene por norma que cada que haga una crítica es porque está soportada, es porque tiene un sustento. En el caso que refieres, mis diferencias con el dirigente municipal fue precisamente por el tema de los estacionamientos. No era posible que en aquel momento nosotros en el Cabildo, dando la bandera, encabezando la lucha, siempre con respeto, pero lucha finalmente de argumentos, lucha jurídica. Y bueno, nos llamó extrañeza el hecho de que apareciera ahí con un grupo de desarrolladores, de empresarios. Hoy finalmente hemos aclarado muchas diferencias porque no son temas personales. Como te lo decía hace un momento, nos podemos ver en la calle, nos saludamos, nos vemos a los ojos, no pasa nada. Pero las diferencias ahí estuvieron. No tengo por qué ocultarlas. Ya pasaron, sí, pero ahí están. Y lo podemos hablar en cualquier momento. Como tú decías, las críticas que hice a la dirigencia estatal, al Comité Ejecutivo Nacional de mi partido también. Y mira, Fabián, pues en este nuevo PRI en el que muchos aspiramos, creemos y queremos participar, no aceptamos ya la línea, no aceptamos ya también la sumisión. Que si en antaño se decía que si, bueno, si haces críticas y señalas, te puedes perder ciertas candidaturas, nosotros pensamos que ya no es así. Y si lo siguen haciendo, si lo pretenden haciendo, el resultado va a ser la derrota de entrada. Y segundo, este movimiento, que hay muchos chavos, tú ves las redes sociales, tú que eres abierto, proclive y que fomentas la participación en las redes sociales, te das cuenta de estos movimientos de chavos que hay. Gente, jóvenes, que ya no se quedan callados, que ya no aceptan el sí señor, que ya no aceptan, que incluso cuestionan decisiones presidenciales, que ya ante temas de doble mensaje o doble discurso, doble lenguaje, lo señalan, lo critican y no lo apoyan, por ejemplo, ¿no? Hoy en día con el informe del presidente de la República hay aciertos, sí, y muchos, pero también hay desaciertos y hay cosas que han dejado de hacer y que también hay que decirlo. Entonces, pues bueno... ¿Te comprometes a venir el día del informe del presidente aquí para comentar los aciertos y desaciertos? Sí, bueno, de hecho, hoy creo que presentó su informe por escrito, vendrá la glosa, las comparecencias de los titulares, pero con gusto yo regreso y hacemos un balance objetivo, ¿no? Me conoces y señalaremos aciertos porque sin duda ha habido, pero también la parte de pendientes, la parte que a un año de terminar el sexenio se ve difícil que se puedan encaminar... Economía, empleo, seguridad, ¿no? Son de entrada los tres grandes pendientes, ¿no? Y de esos tres yo señalaría seguridad y economía, ¿no? Pero sí con gusto lo venimos, lo platicamos, hablamos de las cosas positivas, lo que hay que resaltar, que lo bueno cuente y hay que seguirlo contando, como dice el spot, pero las críticas también hay que seguirlas señalando. Exacto, exacto. Qué bueno. Vamos a un corte comercial. Antes de despedir nuestro programa está muy interesante el tema aquí con un talentoso político inteligente de las nuevas generaciones que creo que vale la pena estar escuchando. Participen con él en su red. Diles cuáles son sus redes, por favor. En Twitter me encuentran como arroba Pue de Puebla, arroba Pue Iván Galindo y en Facebook como Iván Galindo Castillejos. Síganos a través de contraparte.mx, ese es nuestro portal. Hoy Contraparte estamos en Facebook y también contraparte.pue, contraparte.mx, contraparte.arroba, contraparte.pue y arroba, contraparte.mex. Por favor, síganos. Vamos a un corte, por favor, si no los patrocinadores no pagan. Y no digo por el chaparrín, porque ese es dinero mal habido. Gracias. Ser amable y paciente con quienes nos rodean es una forma de ser agradecido. Agosto es el mes de la gratitud. El gobierno de Puebla y el DIF estatal te invitamos a practicar este valor todos los días. Donde hay un poblano, hay compromiso. Sistema Estatal DIF. Trabajando unidos logramos cosas extraordinarias, porque cada mexicano tiene algo que aportar para hacer de México un país mejor. Las ideas, propuestas y participación de todos nos ayudan a construir un proyecto que beneficia a nuestra nación, pues la suma de esfuerzos individuales tiene como consecuencia un gran resultado colectivo. Gracias. 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 Continuamos con esta importante entrevista desde el poderoso avión del Corporativo Contraparte. Amigo, tus compañeros de partido, de sector y de partido, como antes decían, qué curiosos son, qué chistosos. Están viendo que el cadáver se empieza a descomponer desde el 2010 y llegan como buitres a literalmente a tragarse lo que sobra. De verdad que me impresionan los Zavala, los Armenta y todo tipo de politiquillos que hay por ahí, que ya de verdad los meneses también, o sea, que ya disfrutaron el reinado de la corrupción de Mario Marín y quieren más, o sea, quieren todavía comerse los desperdicios, lo que ya apesta. Y parece ser que otros también que quieren regresar están así. ¿Qué mención te merece? ¿Percibiste que estaban disputando así los grupos todo lo que ya estaba echado a perder? Pues mira, Fabián, yo creo que definitivamente hay personajes que no pueden ya tener cabida en el nuevo PRI, en el PRI que aspiramos muchos jóvenes. Hay personajes que han desprestigiado no solo a nuestro instituto político, sino a la política en general. Y bueno, pues no necesitamos ser adivinos ni ser grandes analistas políticos para reconocerlo. ¿Qué fue lo que pasó la última vez que Mario Marín se subió a un templete? Bueno, lamentablemente, ahí están los estudios demoscópicos, ahí están las tendencias electorales, nada más lo que vale subir a Mario Marín a un templete, nada más por poner tu ejemplo. Y ya no hablemos... ¿Y cuántos lo han defendido? Dicen que sí. Pablo Fernández, un verdadero ignorante, un verdadero títere, un verdadero pelafustán. Pablo Fernández fue presidente del PRI en Puebla. Malos resultados, pésimo político. Fue coordinador de la campaña de Mario Montero. O sea, Mario Montero había sido impuesto como candidato por el chaparrín para la presidencia municipal y afortunadamente perdieron porque dijo, voy a llegar a ser el tesorero para llevarse también. Y también fue secretario particular de Cañedo en Paz Descanse, de él no puedo hablar porque ya está difunto, pero joven, dice que joven político con todas las mallas de un dinosaurio. O sea, un verdadero, verdadero cómplice de la corrupción PRI. Y pues, ante ese escenario, pues, figuras que han sido desprestigiadas, que han abusado de sus cargos, pues ya no deberían de tener cabida en esta nueva etapa del PRI. Eso por hablar del ámbito local, pero también tú mencionabas unos nombres hace un momento, Javier Duarte, Borges... Yarrington. Yarrington, ¿no? Pero aquí entramos a un punto particular. El hecho de ser crítico y autocrítico, sí, pero en su momento, en el momento en el que ocurren las cosas. Hoy ya muchos PRIistas es fácil hablar y tirarle piedras a Javier Duarte. Es un corrupto, es un autoritario. Sí, pero hasta hace dos años, hace no mucho, hace dos años Javier Duarte era defendido por muchos PRIistas. De hecho, no te acuerdas que incluso en la Cámara de Diputados en San Lázaro, hubo una iniciativa formal por parte de un grupo de legisladores para decir, oigan, algo está pasando en Veracruz, las cosas no están bien, hay secuestros, hay asesinatos de periodistas, vamos a llamar a cuentas al gobernador. Incluso un ala más radical proponía juicio político en aquel momento, porque las cosas no pintaban bien, porque ya sabíamos muchos que Javier Duarte era un corruptazo y era un pillo. Y bueno, lamentablemente, en aquel momento, la dirigencia nacional y muchos PRIistas lo defendieron, ya sea con silencio o con acciones. Entonces, esto lo pongo de ejemplo porque bienvenida la crítica y la autocrítica, pero en su momento, ya después ya no se llama autocrítica, se llama oportunismo y eso es justamente lo que no podemos permitir. Cuando el partido, volvemos al ejemplo hace un momento, de los buenos resultados se tienen que comunicar y difundirlos, pero también las malas acciones. Cuando el partido se equivoca, no debemos de tener miedo ni ocultarlo, hay que señalarlo en su momento. Ahora, ¿qué viene? Estamos ante un momento histórico, coyuntural. El próximo año va a ser definitorio, no para Puebla, sino para el país. ¿El PRI tiene posibilidades de ganar? Me lo han preguntado. Sí, sí tienen posibilidades. Aquí en Puebla también, pero en función de lo que hagamos nosotros. No apostarle a lo que hagan o dejen de hacer otros. Y en ese sentido, Fabián, contestando a lo que me preguntabas, yo creo que la fórmula, yo la encuentro sencilla, espero que no sea tan compleja la hora de implementarla. La fórmula para ganar es buenos candidatos en la boleta, buenos candidatos con arraigo, PRIistas, gente que ha venido trabajando, gente que está en las colonias, hay líderes que nunca han tenido una oportunidad, hay seccionales que están ansiosos. En la última Asamblea Nacional del PRI hubo una propuesta muy interesante, subió una persona a tribuna, un seccional a tribuna y decir, oigan, ¿y nosotros cuándo? ¿Nosotros cuándo vamos a ser candidatos? ¿A nosotros cuándo nos van a postular? No te necesito decir que evidentemente toda la Asamblea le aplaudió de PRI, porque precisamente tanto que decidimos y arropamos y los vamos a ver, bueno, vamos a demostrarle los hechos. A mí me gustaría ver candidatos a regidores en las planillas, que sean emanados de los hechos. Por lo menos. Que sean candidatos en los distritos, gente, este, presidentes auxiliares, por ejemplo. Entonces, por un lado ahí tienes eso, gente con arraigo de trabajo en las colonias, en los distritos y en las comunidades. Por un lado, jóvenes, jóvenes que vienen picando piedra, jóvenes que hay nuevas ideas. A mí me gusta mucho ver el trabajo que se ha hecho con estas escuelas de cuadros, no solamente en Puebla, sino a nivel nacional. Entonces, ese tipo de jóvenes con ideas que tienen algo que aportar a su partido y a su país, ellos tienen que estar las boletas. Y ya un ingrediente que es una visión personal, que la defendí en la Asamblea Nacional y obviamente en las fases previas, en la estatal y en la municipal. A mí me gustaría ver candidatos ciudadanos, gente emanados de la sociedad civil, verdaderos candidatos ciudadanos, que muchos me podrán decir, bueno, es que ya están las candidaturas ciudadanas. Sí, Fabián, pero es una simulación de derecho. Es una simulación que le digas a un ciudadano. Puede ser, sí, pero consigue el 3% del padrón y tienes 30 días para hacerlo. Mejor. Si ya tienes el andamiaje estructural de un partido político, pues ese partido político que labra la puerta a los ciudadanos, verdaderos ciudadanos, académicos, intelectuales, deportistas, que no hayan militado ni hayan sido afiliados a ningún partido, incluido el PRI. Que no se vaya a dar el caso de que alguien que se fue hace tres años, oigan, a mí háganme candidato ciudadano. No, verdaderos candidatos. Entonces, si entonces en tu boleta del próximo año tienes a jóvenes, a gente de trabajo y a ciudadanos de la sociedad civil, me parece que es una fórmula equilibrada con la cual el PRI puede obtener buenos resultados. Y sin traiciones. Por supuesto. Múltiples aviso, ¿no? Sin dobles juegos, sin traiciones, sin simulaciones, que eso nos ha afectado mucho. Cuando hay un candidato, hay un candidato y tenemos que arroparlo todos, tenemos que cerrar filas todos. Entonces, pero si le apostamos a que no, pues es que porque si gana él, yo ya me voy a quedar fuera en tres años y a mí no me conviene a mi proyecto. Eso es lo que nos ha afectado en los últimos años. ¿A quién te gustaría ver en la boleta electoral para la presidencia de la república por parte de tu partido? Pues me la voy a jugar abiertamente. A mí me gustaría que fuera Ivón Ortega. Yo lo he dicho. Ivón Ortega me parece que tiene un buen perfil, tiene un buen cuadro. Es inteligente. Es inteligente. La salud es realmente aguerrida. Un currículum impresionante. Sí. Para su edad. Claro que evidentemente, que tiene errores, claro que tiene errores, que como los tienen también otros políticos, otros. Si tú me preguntes a mí quién me gustaría, sería ella. Oye, ¿y en el estado de Puebla? Pues es que ahí sí te va a quedar mal, María. No, 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 que le vas a quedar mal a 88 mil seguidores. Tienes que decirles un nombre. Yo te diría, respeto a todos, lo digo con mucho respeto y viendo a la cámara, respeto a todos los que están, pero francamente no estoy convencido en la totalidad por ninguno. Para ese caso, me parece que tendríamos que todavía explorar más posibilidades dentro del PRI. En el PRI hay mucho cuadro, mucho talento. No solamente los que están encartados. Hay tres o cuatro que, insisto, merecen mi respeto, pero que también hay otros que no le pedirían nada de talento ni de capacidad. ¿Y en la presencia municipal? Creo que todavía no está tan definido, ¿no? O sea, ahí creo que estará en función también de cómo se den los acomodos en las diferentes posiciones. Entonces, sin entrar en nombres, ahí te ruego, me comprendas y te pido el respeto. No quisiera decir, pero yo no me gustaría encontrar perfiles los de siempre. O sea, aquellos que ya lo intentaron tres veces, aquellos que ya les dieron la mano y que se les negó la posibilidad en tres o cuatro ocasiones, me parece que si no se les dio las circunstancias en su momento, me parece que es momento también de dar posibilidad a cuadros más frescos. Esa es la opinión de un servidor. Él no dice nombres, pero yo sí los voy a decir. Esos nombres, ¿quiénes van a ver? Enrique Dojer Guerrero lleva muchos años, muchos exeños queriendo ser candidato a gobernador de Puebla, ya fue presidente municipal y no ha crecido más. Blanca Alcala Ruiz también está obsesionada en ser gobernadora de Puebla. Y otro, Javier López Zavala, ya perdió, ya fue, no lo hicieron los poblanos, entonces pues que ya no le haga más daño al PRI. Y eso que yo soy PRIista, todavía lo estoy defendiendo, luego dicen que soy panista y de repente morenista. O sea, aquí estamos con todo tipo de actores políticos, tú ves que yo no te dije abajo de afuerita, vamos a hablar aquí, no le pegues a nadie, aquí hablamos de todo. ¿Por qué? Porque es un medio alterno, diferente a los convencionales, que tenemos espacio propio para decir y opinar con respeto, obviamente, todo lo que podemos expresar, ¿no? Así es, Fabián. Y tú vas a ir como candidato a diputado, me imagino, creo que necesitan personajes como tú, frescos, inteligentes y además que hayan hecho talacha política, que no sean impuestos por dedazo. Pues así es, Fabián, hemos trabajado, vamos a seguirlo haciendo, claro que tenemos aspiraciones, en su momento las vamos a hacer públicas y las vamos a defender hasta el último momento, porque no solamente es tu servidor, sino también es el respeto a un equipo, el respeto a un trabajo, al trabajo que hemos realizado y a las causas, Fabián. A mí me gustaría seguir defendiendo causas, ya no desde la arena municipal, sino también en otras esferas. A mí me gustaría defender causas sociales, causas del agua, causas de seguridad, que lamentablemente, bueno, pues el tiempo ya no me da en el cabildo, ni tampoco en la esfera de competencia. Entonces, sí, muy probablemente vamos a estar alzando la mano, en su momento te compartiré para qué, pero sobre todo basado en resultados y basado en trabajo. Aquí nos expondrás con mucho gusto, tienes abiertas las puertas de esa empresa, les diré a mis socios que tampoco hay que pasarle la factura, porque todos creen que se cobra, no hay que cobrar, o sea, primero hay que ponerse a trabajar. Por cierto, esto es un nuevo mensaje a los medios y a la vieja y Nueva Guardia, pónganse a trabajar, señores, dejen de pedir dinero fácil, por favor, modernícense, innoven y sean plurales, no se la jueguen solamente con alguien, denle juego a todos porque todos merecen ser escuchados por cada uno de sus lectores. Todos tenemos nuestros seguidores y creo que no tenemos que estarnos manipulando. Aquí estás, amigo, bienvenido. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Ya se nos acabó el tiempo, si no nos multan por el espacio que estamos robándonos. No se vayan, ahorita sigue la sección deportiva. Es un programa que de verdad me impresionó. La primera ocasión, hace ocho días que lo vi, está dirigido por dos profesionales. Vamos, me despido. El lunes estaremos aquí nuevamente a las ocho de la noche. Síganos en nuestras redes sociales, por favor, yo sí quisiera que les dijeras dónde te pueden encontrar. En Twitter, arroba Pue de Puebla, Pue Iván Galindo y en Facebook me encuentran como Iván Galindo Castillejos. Muchas gracias a mi piloto Beto, Beto, aquí al Chicken Boy Henry, que aquí siempre nos acompaña todas las noches. Esta fue una producción del Corporativo Contraparte. Gracias a todos, que tengan buena noche y buen fin de semana. ¡Gracias!